Es un video para que muestren como se atacan monstruos Hola chicos Hola No digas así Por cierto, ¿qué hay adentro de este lugar? Seguro hay cuaca ¿Por qué? Los voy a matar No Me voy a morir Tiene que ver una forma Y esta es la manera para matar a los ladrones Adiós chicos Nos vemos en el próximo video